Me conoces, no sabes quién somos Bueno, yo soy tu parejo chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y no hay que ser yo Y mi viejo, mi viejo, mi viejo Me conoces como la vida Y empecé a besarte los labios Y hacerte calicia después un dolor Y mi amor, la ropa en segundos Que te aritona y flores hermosas Y mi viejo, mi viejo, mi viejo Y mi viejo, mi viejo, mi viejo Me conoces, no sabes quién somos Bueno, yo soy tu parejo chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y no hay que ser yo